Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y acabo de volver de estar una semana y media en la montaña Mayormente dentro de una montaña, así que ya podéis esperar de que he estado bastante ocupado y alejado de la civilización Pero, mientras tanto han pasado cosas en Granblue Fantasy He podido hacer muy poquitas de ellas, porque ya veréis ahora en que en honores Comparado con los mil millones que me hice en la anterior Guild Wars Ahora voy un pelín por detrás Pero ya puedo hacer cierto contenido y quiero traeroslo para el canal Aquí veo que sin mi apoyo, pues a lo mejor con mi apoyo al tope sí que podríamos haber llegado Pero dudo mucho que podamos ganar esta Así que vamos a hacer las cosas más de cara al canal que para mi Guild, porque no vamos a ganar esta Y os voy a presentar dos cosas que he estado preparando para esta Guild Wars Ya que otra cosa no, pero he tenido tiempo para pensar ¿Y qué es lo que he traído? Bueno, tengo dos parties que son para contenido de alta dificultad Esta es la que estaréis viendo ahora mismo, pero esta es la otra que creo que es más fácil de que la gente la pueda adquirir Aunque los personajes no son tan fáciles, pero bueno, ya sabéis cómo va el tema este En tema de armas, que es a lo que voy Esta sería la Guild relativamente fácil de obtener ¿Por qué? Porque esta es una vara cualquiera Vamos a ir con The Comancer, así que nos da un poquito igual Que es lo que tengamos de arma principal Porque no vamos a hacer Ogi en ningún momento de toda la batalla ¿Y qué es lo que tiene este arma? Bueno, pues básicamente un poquito de barritos para arriba Y el Thunderstruck Pero no tenemos a nadie que aplique el Thunderstruck Así que esto es como si no existiera Y bueno, básicamente sería que tenemos este poquito Con esto he podido hacer el NM200 ¿Qué más armas tenemos? Bueno, pues tenemos un compendio de unas poquitas espadas Veis que no tengo la espada Cosmos Porque tenemos muy pocas espadas para poder sacarle partido Tenemos aquí la espada de los Opus Que podréis ver de que ni siquiera es lo más apropiado Porque aquí esto tenía que tener skill damage en lugar de autoataques para esta composición Pero como yo sí que utilizo esto de normal para mi contenido normal con otra party Pues no lo he cambiado Y al fin y al cabo en la otra vais a ver que tengo otra arma distinta Que no es una Opus Tenemos aquí la Astra Que esto lo tendréis todo el mundo Aquí tengo el arpa de Xeno De Xerafic Porque aún no tengo ningún arma que pueda sustituir para esto De cara a ser una última que esté al máximo nivel Y que tenga el buffo Xerafico Si lo tenéis es mejor que esto A no ser que tengáis otra parte en la que vais y veis con arpas de Juni Entonces sí que le sacaréis un poquito más de partido al arpa este A lo mejor si tenéis suficientes arpas Pero básicamente aquí veis de que lo demás es todo farmeable Tenemos tres espadas de estas Dos katanas de Horus Y un arco de Horus ¿Por qué tenemos esto aquí? ¿Y por qué veis que tenemos aquí el escudo? Bueno, lo ideal sería que tuviéramos todo con el escudo Para tener más defensa Ya que pega muy duro este enemigo Y para poder compensar eso Bueno, pues tenemos ciertas cositas para poder sobrevivir Yo aquí veis que tengo esta Summon Que proporciona un poquito de vida extra a todo el mundo Por existir aquí en la backlink No es demasiado porque estás, como podéis ver A una estrella Entonces no da mucho Lo importante sería a partir de que estuviera a tope Pero aún da alguna cosita que puedan sacar partido Y el resto son puras estadísticas Tenemos aquí el Bezebub Que se ponen muchos buffos importantes Pero solo hay algunos que de verdad nos preocupa Que son los que hacen daño Que son una espada de violeta Y un círculo morado que tiene como pinchitos Esos hacen mucho daño Los demás simplemente le protegen un poquito más al enemigo Pero lo que nos importa quitar los que hacen mucho daño del enemigo Y aquí tenemos a Bezebub Tenemos a Lumineria Que recuerda también quita buffos Y bueno, en cuestión de personajes Pues tenemos aquí a Vira Vira es el personaje core para mí en esta Guild Wars Porque tiene una cosa muy muy importante Que ella, de normal, tiene una habilidad que es esta aquí Que podéis ver Quita un buffo al enemigo Y además tiene ciertas cositas Con cada activación Hace bonus de daño Entonces es bastante chulo Pero no cambia ni la cosa Con el Loggi se activa Que se active con el Loggi Es lo mejor de todo Porque entonces Tendremos un ritmo bastante decente Para poder quitarle buffos importantes Y estos son muchísimos daños Son 4 millones de daños Que pega esta cosita Y bueno, tenemos aquí esta habilidad Que lo que hace es que nos activa el Loggi Aunque necesitamos un Loggi rápido Para quitar un buffo importante O simplemente hacer más daño Pues siempre tenemos esta habilidad para pulsarla Y que tengamos un doble Loggi Implica hacer Son unos 7, casi 8 millones de daño Con cada Loggi Entonces sacas mucho partido Si tienes más habilidad Por ejemplo, esta que tiene dos katanas de Horus Puede llegar a hacer 6 millones de daño Con el Loggi normal Y 4 millones y algo Con esta habilidad Entonces estáis pegando 20 millones de daño Solo con Mira en este turno Y que tal lo de dos buffos Que también es muy importante Y bueno, el resto Pues esto es lo que ya tiene normal Aplifica el daño Aquí a esta habilidad Que es bastante importante también Aplifica el daño Contra los enemigos De 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 Oscuridad Y eso es bastante bueno ¿Por qué? Porque tenemos aquí también a Mahira Que esta sería mi Otro personaje que diría yo Que es Muy importante No diría yo Que es core 100% Pero es muy importante Porque ella de por sí También tiene Cositas interesantes Ella aplica una habilidad Cuando se Resuelven bastantes Daños de habilidades Y todo lo demás Que también quita buffos Y es un personaje Que ayuda al equipo En general El resto Bueno Aquí tenemos Que voy a con Luwon Porque Luwon Con Necomancer Hace una muy buena composición Aunque no lo parezca Este tío Es útil En algunas ocasiones Comparado con otros personajes De luz Y como aquí Estamos en una función Bastante defensiva Tengo aquí a Vira Que es full defensiva Aunque pega muy fuerte Tenemos aquí a Luwon Y nos llevo a Cubira Porque Cubira Entraría en conflicto Aquí con Vira A la hora de A quien quiero que reciban Los daños Tened en cuenta Que en el NM200 Tendréis que estar preocupados De que no os mate a Vira Una forma de que No os mate a Vira O intentar evitarlo Es tener a Makura Makura es la Zodiacal del Conejo De este año No la tengo Entonces no la puedo usar Pero lo ideal sería Tener aquí a Makura Que ya estuviera Unos cuantos turnos A ceder mucho daño Y después que entre Vira Y entonces Vira Tendría esa protección Muy muy importante Para ello ¿Por qué tenemos aquí A Luwon con Necomancer? Bueno porque en mi Necomancer Está al máximo nivel Está aquí al nivel 6 Ultimate Master Entonces podemos sacar En mucho partido El tema de que Reducimos daño Y tenemos estas habilidades Que se van comprando A medida que vas subiendo niveles Son bastante importantes No vamos a hacer Ogies por culpa de ellas Pero da igual Porque estamos Ganando mucho daño Y consiguiendo Unos efectos Bastante importantes Esta es la composición Que os voy a enseñar Porque es la composición Que es más low cost Y entonces cuesta Un poquito más Sacarle partido Al 100% a todo Pero ya os digo Yo lo he hecho En M200 con esto Y se hace bastante bien Aquí llevo a Zag Zag Malina Le han puesto este nombre Por joder a la gente Que le gustan las vocales Pero esta señorita Está aquí atrás Básicamente porque Hace que toda la parte Empiece con velo Si ella llega a entrar en el juego Es que algo ha salido muy mal Entonces estar pendientes De que no nos muera nadie Para eso también tenemos Heisenborger Pero hace muchos tics De daño fuertes El enemigo Como para poder protegernos Con Heisenborger Solamente con él Puede que minimices Los daños muy fuertes Y entonces el resto de tics El sumatorio De todos ellos Nos quiten toda la vida A un personaje Pero no os va a salvar la vida Solo llevar a este tío Es una curiosidad De esta parte Y de esta raíz en general Porque esto no es útil Entonces yo he ido Bueno No es 100% útil He ido más Con esta composición Que era Un antiguo OTK Que tenía por ahí Pero la he reconvertido Para esto Y esta es un pelín Más cara de obtener Porque tenemos Cositas más difíciles Erluon es un gran Pero aquí tenemos Agrobale Agrobale es un personaje De San Valentín Los que son Seasonal Cuesta mucho más Obtenerlos Que los que son gran Los gran Puedes obtenerlos Al final de cada Casi Casi cualquier mes Este no Solamente es San Valentín Y aporta Muchas cosas De que mete De buffos al enemigo Y eso hace De que la supervivencia De todo el equipo Aumente drásticamente También tenemos Como podéis ver Llevo aquí a Vira Y llevo a Mahira Estas dos Van a estar aquí Core Básicamente porque Hace muy buena composición En general Y vamos aquí Con Paladín Paladín No tengo el mejor escudo De todos Llevo este escudito Aquí Que es defensa Simplemente Estaría mejor Llevar alguno De los siguientes escudos Pero no los he podido tener Por ejemplo Este tiene 5 de defensa Y este de aquí Tiene 10% de defensa Pero no he tenido La gran suerte Que me haya caído Así que ¿Qué vamos a hacer? Tampoco es que haya hecho Mucho la raíz Como para poder comprar Lo que se puede comprar Pero bueno Les faltaría un poquito Para poder hacerlo Tengo que hacer esto En giga de mes Porque en giga de mes Hay un arma Que me va a ser bastante útil De cara a la siguiente Guild Wars Así que este Tarde o temprano No lo conseguiré Pero no para este vídeo Que es cuando quiero Mostrarnos De que va esta party Y ahora va Donde cambian las cosas Aquí veis que Ha cambiado un poquito Tenemos aquí A las gemelas Angelicales estas Y ¿Para qué sirven estas? Pues básicamente Aunque estén solo Con una estrella Lo importante es que Meten un debuffo Al enemigo El Evermande Effect Hace de que Sufran más daño Como vamos con una party Bastante defensiva Ese daño Lo vamos a aprovechar No es que se capé De forma natural Con lo que tenemos Y veis que aquí Que voy con Con lumineria ¿Cómo vamos a ir Con armas con esto? Bueno Aquí viene lo importante Veis que ha cambiado Bastante la cosa En lugar de la opus He metido aquí La dracónica La espada dracónica Esta Tiene un Aumento de defensa Bastante importante Y le podéis poner La tercera piedra Esta De que sea De magna O de Primal Eso sirve para las dos Simplemente hay que cambiar Esta última piedra Una vez lo tenéis Pues tenéis aquí El mismo buffo Que tiene La espada opus Al final del todo Pero Con una Cosa antes Que viene bastante bien Y también Veis aquí Que aumenta un poquito El daño Con el paso de los turnos Estas son raids Que duran bastante Sobre todo Porque vamos En faceta defensiva Así que Vamos a darle Más partido a esto Creo yo Que a la opus A no ser que tengáis Un daño descomunal O que queréis Microgestionar Mucho la partida Entonces sí Que tendréis que ir Con alguna cosa Que dure más la partida No será de dos O tres turnos Esto que Algunos lo hacen En seis minutos Yo lo hago en diez Pero porque Lo microgestiono Y porque también No tengo todo Lo que necesitaría Aquí veis que voy Con un arpa De estas de Luminaria Porque no tengo Una segunda arpa De Juni Con dos arpas De Juni Esto sería Muchísimo más sencillo Pero muchísimo Más sencillo Porque el arpa De Juni Ya veis que es Una maldita salvajada Dependiendo De número de arpas Aumenta el ataque Suplementa A todos los aliados Y esto con dos arpas Es exponencial Lo que ganas Y como podéis ver aquí Damage Cap Estas tres letras Son impresionantes En este juego Como ya sabéis El resto Pues tenemos aquí Cuatro espadas Luminaria Y tenemos el elastra Y nuestra confiable Espada Sheno En la parte principal Que le vamos a hacer Y ya veis que voy Con Paladín Porque vamos a intentar Sobrevivir Básicamente Y nada En la backlink Lo mismo Y siempre Y el hamburguesas Entonces Voy a enseñaros Esta parte Como funciona Hay algún momento En el cual Va a pegar muy muy fuerte Ya os digo Si tuviera alguna Un arpa más De Juni Seguramente Eso sería más sencillo Y si tuviera un escudo Mejor pues también Pero se puede conseguir Bastantes cositas interesantes Con esto Ahora mismo No hay ningún buffo De mi crew Así que vamos a verlo Como sería de forma natural Voy a ver si No han quitado Los buffos del barco Eso es importante Vale No los han quitado Y vamos a ver A ver si hay algún Lucifer Que esté potente No hay ningún Lucifer Que esté potente Pues que hago El lucifer Estaría muy bueno Porque me da Estadísticas Muy muy salvajes Pero no estoy viendo Ninguno En ninguno De estos dos sitios A ver si lo han puesto En otra casilla Porque la gente Es capaz De que en una guild wars Diga Lo voy a poner En todos los elementos Porque A lo mejor Alguien Alguien No lo mira Mira No ves Aquí hay una caguilla En este No No hay ningún Lucifer Bueno Va a ser un peli más difícil Porque con lucifer Más allá del nivel 200 Se hace relativamente fácil Pero Vamos a ir con Doble luminaria Tendremos más vida Eso sí Porque las espadas De luminaria Ganan estadísticas Con esto Y nada Vamos a ir en full auto Tengo en full auto También la suma De las ángeles Y a partir de aquí Intervendremos Cuando sea necesario Por ejemplo Aquí Esta tercera habilidad No se activa De forma natural Así que voy a activarla yo Se la voy a poner A Vira Porque Vira Es el tanque Del equipo Es la que En teoría Tiene que recibir más daños El protagonista Está ahí Para recibir mucho daño Pero queremos que Vira También sea Un foco De receptora De daño Bastante importante Bueno Y aquí estáis viendo Lo que pasa a Agrobale Agrobale Va a lograr Que podamos hacer En los primeros turnos Muchísimo daño Y llegar rápidamente Al 85 El 85% Aquí es donde empieza La fiesta De este boss Recuerda Este es el enemigo 200 Esto Es muy Muy salvaje Lo que hace Este bicho Y a medida Que vayan entrando Los buffos Que se va a poner Él Pues seguramente Tendremos que estar Un pelín más pendientes Por ejemplo El enemigo 150 Ya estaría ahora mismo Al 86% Para que os hagáis una idea De la diferencia De habilidades Que tiene este enemigo ¿Vale? Aquí parece una mentira Pero esto que pone En la espada de seno Que es lo de la cegra A tres turnos Si se triguea Te salva muchísima vida Porque pega muy muy duro Ahora que está Arriba Lo de la X De Vira Nos da un poquito igual Porque ella reduce El daño Por cada hit Una burrara Entonces Ya veis Ahora mismo No va a sufrir Ya nada de daño Durante un buen rato Ahora veis El primer buffo Del que os dije Que había que estar preocupados Cuatro turnos De espada violeta Voy a intentar Quitármelo encima Para eso tenemos Lumineria Lumineria Recuerda que es una summon Que quita el primer buffo Que veis por ahí Y a partir de ahí Ya pues sigue trabajando Tranquilamente El de la espada Este No es preocupante Aumenta un poquito El daño Que puede hacer el enemigo Pero no es Ni por eso Tan preocupante Como algo que Aumenta el daño Por ticks extra Que es lo que hace El de la espada Esa Es una maldita burrada Vale Continuamos a Parabingo Y ahora Por ejemplo Este buffo Me da absolutamente igual Porque Bueno Primero de todo Ella lo iba a quitar Por el número De habilidades hechas Con daño extra Pero si no Virat Recuerda que Ella activa La segunda habilidad Alacer Ogi Lo bueno Que vamos a Entrar ya En el N85 Así que no se activara Dos veces Por ejemplo Si se queda En el 86 Y pasa turno Entonces Haría Lo de los dos cristales Que ha sido El Ogi normal Y después Haría el trigger Y eso Podría ser preocupante Para nosotros Vale Aquí ahora veis De que Ya tiene bastantes buffos Pero no son Del todo importantes Podríamos que Quitarnos este El de defensa Porque Molesta Reduce bastante Nuestra velocidad Y entonces Va a poder hacer Más Oggies De estos especiales Antes de llegar Al siguiente trigger Pero creo que No es tan necesario Podemos guardarnos Las cosas Para más adelante Entonces Vamos a dedicar Aquí un poquito A tener Multiataques Con el Con De start Nuestro Va a hacer Un poquito más de daño También nos proporciona Ese pequeño buffo Y ya vemos que Agrobale Se va a preocupar De proporcionarnos Ciertas cositas Tenemos aquí El del Aumento de curaciones Cuando las obtengamos Y eso pues Tenemos a A Magira Tenemos a Verdas cosas Que pueden ayudarnos En ese sentido Y ahora es que Empieza a hacer Bastante pupita Aquí por ejemplo Se nota mucho El del triple ataque Y eso es bastante Molesto para nosotros Pero Vamos a quitárselo ahora Porque Vira Va a activar su habilidad Y ya más adelante Cuando venga el siguiente trigger Es cuando nos tenemos Que preocupar Con Paladín Pienso que además También estamos aumentando La supervivencia De nuestra propia Vira Y eso pues Es a lo que vamos En verdad Queremos Si Vira muere Se complican mucho Las cosas Y queremos que todo el daño Vaya primordialmente A ella Vale Aquí No, no, no Mierda Eso se ha activado Porras Acabo de perder un doble Por dejarlo en full auto Pero bueno No pasa nada Bueno Si que va a pasar Si que va a pasar Porque ahora se va a poner buffos Bueno Si también Podrías ver De que El full auto Si no tienes Todo ideal Es bastante complicado En las circunstancias Pero fijaros Es que Vira Es una burrada Ahora solo está haciendo 3 millones de daño Por eso Porque vamos Full defensivos A medida que va avanzando Más la batalla A lo mejor Ese 3 millones Aumenta un pelín más Pero No tenemos Katanas de Horus Y se nota muchísimo La falta de katanas de Horus En luz A la hora de hacer Ogis Vale Se ha puesto La espada esta Porras Vale Vamos a dar El besito A ella misma Y voy a quitarle eso No quiero la espada De valeta delante mía No, no, no Por ejemplo Estos dos buffos Me los hubiera quitado Fácilmente con Vira Si se lo hubiera dejado En full auto Todo esto va mucho más rápido Si no está en full auto Pero Quiero también Mostraros paso a paso Lo que va pasando Porque si no Estaría con refresco De pantalla Y todo lo demás Para quitar animaciones Y no es plan Este es un vídeo Para enseñaros Cómo lo hago yo No para Eh mira Este es un concurso De velocidad Porque no voy a ganarlo Ni por asom Voy a ganarlo Vale Va a hacer este Pero va a entrar En el siguiente trigger Así que va a ser con trigger Pero tenemos esta cosita Así que no hay problema ninguno Tenemos a A la prota Que se ha puesto Un escudo 80% Conversión de daño A oscuridad Que nos da un poquito igual Pero Esto es una maldita burrada Bueno Y ni siquiera va a utilizar El cristal Porque tenemos a Ahora A partir de este turno Que es a partir del turno 10 Ya empieza a hacer Muchas cosas esta Porque duplica Todas las habilidades Básicamente Eso también Hay que tener en cuenta La tercera habilidad Sigues teniendo Que activarla tú mismo Entonces Eh Son dos activaciones Que tienes que hacerlas tú También tienes una Que te quita de buffos Aquí no es el mayor problema Del mundo Eh Pero también mete dos curaciones Y eso sí que es bueno Vale Otra es la espada Por delante Y No tenemos nada Que pueda apoyarnos Ahora mismo En esa campaña No No lo tenemos Así que Bueno Pues tiramos A la vez Así también este turno Es el pelín más Ofensivo Mira Lo hubiera quitado ese Con la de galletas A lo mejor no Porque no hubiera llegado El daño Si no tira el becebo No lo sé Uh Le ha dado con todo Agro vale Vale Pues mira Esto voy a microgestionarle Este turno Porque no hace falta Gastar esa habilidad De vira Vale Esto no Y ahora Hay que activar esta otra vez Que buena es esta Y no la usaba nunca Porque no tenía oportunidad Iba siempre con el mismo equipo Y Este equipo Me está gustando bastante Tienen que Microgestionarse bastante Para sacarle el 100% De partido Pero Está bastante chulo Para full auto Hay otras cosas mejores Sin duda Y así tienes a la conejita Del zodiaco Pues Has triunfado Porque Es eso Los primeros turnos Se va a estar ella trabajando Y después va a entrar vira Y va a coger el relevo Y va a destruir Porque vira Con un buffo extra Imagínate lo que hace Es una tipa Que hace muchísimo daño Bueno Lo he vuelto a liar No pasa nada ¿Por qué lo haces así? No estaba puesto en full auto Eres un capullo Pero mira A mí no le he metido Todos los Todos los debuffos De la otra Por Dios Si me notáis La voz un poco chunga Es por eso Porque estuve Cinco días En un sitio Que no está La luz del sol Y ahí estábamos Mucha gente Entonces El aire no era mejor Y acabé con Un pequeño constipado Y aún se me notará Un poquito Que tengo la voz ronca Pero espero que sea Que no sea demasiado Desagradable Para vuestros oídos La verdad Ahí está vira Tanqueando Como una campeona Y ya vemos aquí Que tiene varios buffos Dolorosos Tenemos este de aquí Que es un pelín doloroso Voy a ponerlo Y Vemos aquí Elemental navajita Que is reduce Hasta el 15 turno Hasta el 15 hit De buffos Reduce El daño Que recibe Pero es que Detrás de todo esto Está este Suplementa El daño Que hace Entonces Este está el problemilla Vamos a intentar Traspasar Las defensas Ya le hemos quitado Ahí uno Quitamos otro Voy a trabajar con esto No he llegado No he llegado Para las gallinas Qué pena Es que solo pega Un millón Con ese escudo Ahí El escudo Este Te reduce Muchísimo El daño Este Me acuerdo Cuando Calong Era una raíz Importante La de la ballena Que siempre estaba La molestia Que se ponía Este buffo Y había que jugar Sin microgestión Donde el turno Porque Cualquier cosa Que hicieras Que no fuera Estrictamente La que tocaba Era de Eh Pues nada Te comes un mojón Vale Ahora debería Poder quitárselo Ahí están Gallinitas Perfecto Lo malo Que no le quito Ese El de El del daño Suplemental Pero bueno Si este turno Ya Vira Está puesta A trabajar Y Lo malo Es que va a hacer El loggy Este Más El otro Bueno Voy a hacer bastante También daño Así que No debería ser Un gran problema Los problemas De verdad Vienen aquí Al final Porque están Muy juntos Los triggers Y son muy dolorosos No llego A ponerle ahí Ah Porras Falta bastante A ver Ha pegado duro Pero no demasiado Vale Se ha vuelto A poner lo mismo Y ahora viene Trigger con Obi A ver No es un gran problema Si No es un gran problema Vamos Básicamente Porque tengo La habilidad Esta de Paladin Con esto Reduzco muchísimo El daño Así que No debería estar En problemas De que me bajen La mitad de la vida Si quiera A los personajes Pues ni eso Se ha puesto El muro De Berlín De De bufos Pero ¿Qué le voy a hacer? A ver No hace falta Que tiene Luminaria ¿Cuánto falta? Oye Faltan 5 turnos Para la otra No voy a gastarla Aquí tontamente Y va a estar Ahora Magira Va a pegar 4 habilidades Como se ponen las botas Esta Con las galletas A ver Vira Va a hacer Su hogging natural Falta un turno Para el otro Y se va a poner El ice Oh Va a tener Todo el turno Que viene Es una burrada Perfecto Pues Hagamos turno Normal Venga Pongamos aquí Los bufos Esto es resistencia De que no me pueda Poner bufos No me pueda Quitar los bufos Míos Y la ametralladora De este tío Es bastante bestia Por ejemplo Si no fuéramos Tan defensivos Si tuviéramos Un poquito De daño De habilidad Este tío Sería muchísimo Daño El solito Aparte De que es un Buen Activador De esta De Magira Es un muy Buen Activador De ella Vale A ver Se va a poner Un montón De bufos Entonces no veo Que sea necesario Hacer eso Así que vamos A hacer esto De aquí Y Mira Agrovales Si que va a trabajar Porque me da Bastantes bufos Para mi Y eso viene Siempre bien A ver Mientras tenga Más de 50.000 De vida No hay problema Y por ejemplo Con la otra Partie Que os comentaba Nekomancer Más Lugon Y tal Tiene cosas Muy buenas Pero tampoco Es tanto Como para decir Vamos a echar Fuerzos artificiales Porque Yo creo Que es necesario En él Tener un anillo De curación Porque si no Con Nekomancer Y con él Aparte Nekomancer Tienes que meterle Bastantes bufos A la clase De De Curación extra Si no Se nota Como que algo Falta Vale Vamos a empezar A curar a la peña Esto le pone el bufo Y esto le cura Ahí está Y cura bastante Vale Perfecto Perfecto Y esto por aquí Porque Pues Porque puedo Y ahora Vamos a entrar En la zona peligrosa Por debajo del 20% Ya Este empieza a enfadarse A ver Le hemos estado pegando Un buen rato La verdad Este video Sonando hasta ahora No me deja en pan Ni en fin de semana Vale Se ha puesto otra espada No es preocupante Esto No, no lo es Pongamos aquí esto Esto de esta señorita Y Magira Va a hacer dos veces Esta habilidad Porque puede Recordad que si solo Activáis una vez La habilidad Se pierde Entra en cooldown De todas formas Así que activar todas Lo que tendría es que Una vez activado Una habilidad Se puede activar Una segunda vez Así que Ya sabéis No me deja en paz Voy a ponerle silencio Espero que termine la llamada Ok No El que me está llamando No es de una emergencia Así que Madre mía No me deja en paz Llevo Llevo Semana y media Fuera Y aún así Quiero divertirme Aquí un poquito Con Gran Blue Fantasy Por cierto Habéis visto El anuncio De Gran Blue Fantasy Relink Ya en mi canal De Discord Tenéis ahí Que he publicado Los vídeos En el canal De Relink Y está bastante chulo Porque además Aunque sigue tardando Bastante el juego Y hay mucha gente Que está criticándolo Por eso Estamos hablando De un juego Que Va a venir Va a venir Y va a venir Este año Así que No es un gran problema En ese sentido Y ya lo tenéis Ya tenemos fecha Espero que no se retrase Para invierno De este año A ver Invierno Empieza al final del año Podríamos encontrarnos En enero Y que sea en enero Pero bueno A ver si respetan La fecha que han dicho Y lo tenemos A final de este año Estaría estupendo Porque quiero jugarlo Y lo que tengo que saber Es si va Y necesita armando Para poder jugarlo Yo no soy muy habilidoso En juegos de ese estilo Básicamente porque No los he jugado En décadas Y seguramente Sea bastante gracioso Verme jugar Porque me la falta De habilidad Pero quiero jugarlo Y con teclado Parece que va a haber Muchas cosas que hacer Como para que con teclado Salga bien la cosa Así que Me tendré que mirar A algún mando Que sea compatible Con un ordenador Y que no tenga problemas Para sacarle 100 partidos En partido Y bueno Mientras tanto Aquí veis De que Se puede hacer Casi full de vida Con un poquito De microgestión Para aprovechar Al máximo Las cosas En Fallout Eso podría hacer Ya visteis que No gaste ni una sola curación Y se consigue Muchísima experiencia Muchísimo De todo En general Y esto es lo importante Para aquellos que estéis Escalando en el tema De honores 10 millones de honores Por cada vez Que se hace este bicho Así que ¿Qué estáis esperando? Aquí tenéis Un enemigo Que es complicado No se puede negar Que de verdad Es complicado Este enemigo Pero con ciertas Composiciones Y ciertas preparaciones Y relegar Un poquito Las ganas De pegar muy fuerte Pues se puede sacar Un partido Bastante Bastante bueno Y voy a poner El móvil en silencio Que yo dije Que iba a hacerlo Y no lo he hecho Y nada Aquí estaría El vídeo De Granblue Fantasy Con mi NM200 Un vídeo muy muy largo Y creo que Algo Algo Me ha quedado Por decir Pero no sé El qué Ya veis No he conseguido Mucho Con 10 millones Acabo de pasar A el 50 millones Aquí Así que me queda Mucho por delante El objetivo Que me voy a poner En esta Guild Wars Primero de todo Va a ser Llegar al 200 millones Porque Es la primera recompensa Importante Dudo yo Que me dé tiempo Para llegar a los 500 millones Pero lo intentaré Y ya lo de los 1000 millones Es imposible Pero esto estaría Excelente al conseguirlo Recordad Los puntos importantes Son 500 millones 200 millones Y 250 millones Todo lo demás Es un poquito XD Porque si no Tienes que llegar hasta aquí Para poder conseguir Una recompensa buena De verdad otra vez Todo lo demás Ya veis A medida que vais subiendo Si hay tickets por aquí Hay otros tickets por allá Pero eso se consigue Relativamente fácil Aquí hay A los 300.000 honores Esto se consigue Con la primera raíz Prácticamente que hacéis O con la conseguir Las carnes iniciales Porque se consigue Muy fácilmente El primer millón Y todo esto Hay una nube de recompensas Para aquellos Que no pueden pasar De la obtención de carnes Pero si podéis pasar De ello A partir de los 200 millones Tendréis recompensas Bastante buenas Como ya habéis visto En otros vídeos anteriores Y nada Por aquí os dejo Con este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado Un poquito De información De cara A cómo poder luchar esto Con una cosa Un pelín más defensiva Pero que creo yo Que es más necesaria Para este enemigo Ya veis Llevo aquí La espada Esta Aquí se ha notado Mucho la reducción De daño Sin esto Con la otra partida En el comacer Que no la lleva Hay momentos En los que temes Por la vida A algún personaje Aquí sí Tenemos muchísimo daño Pero no hay nada Defensivo En toda esta parte Todo esto Aporta daño De okis Este aporta daño A medida que va avanzando La partida De daño suplemental Esto aporta vida Y daño Pero no defensa Vida y daño Estas estadísticas Normales Básicas Esto aporta Estadísticas básicas Pero más fuertes Y el seráfico Nada de esto Aporta defensa En Somos No tenemos nada Que aporte defensa Lo más parecido A la defensa Que tenemos Es esta de aquí Que proporciona Un poquito De vida extra Y en general Los personajes Pues dependeríamos Un poquito De Necomancer Más Lugón Para sacarle El partido A todo esto Porque nos estarían curando ellos La vida que vayamos perdiendo Pero vamos a perder vida Bastante rápido En cambio Pues con Paladín Yo creo que nos solucionamos Bastante los problemas En ese sentido Porque estamos Ganando mucha defensa Ya veis Con un escudo de 5% He estado Sin tener que curarme yo De forma natural En ningún momento Sin personajes que curan De Pum cura Como por ejemplo La Eternal De 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 la Staff Que esa es un Eternal Que podría estar utilizando aquí Solo la tengo a nivel 100 Entonces creo que sería Un desperdicio Porque a partir De el ciento Y mucho Es cuando empieza A no ser inútil Y ahora mismo Mis personajes de Eternal No son la mejor cosa Del mundo Estoy intentando Ahora mismo Acumular cosas Para poder Subir a mi siguiente Eternal Que sería Sarasa Y con Sarasa Creo que podremos Hacer ciertas cosillas Me falta bastante Como podéis apreciar Pero se puede conseguir Lo que me ha dolido Es que para poder Hacerme la catada dracónica Tengo que gastar 5 de estas Y esto se tarda mucho En conseguir Pero bueno Aquí sería todo por el vídeo Ya os digo Me he alargado más De la cuenta Pero es que la falta de costumbre Me ha llevado a este punto De que No No estoy Acostumbrado a haceros los vídeos Como Bueno Tampoco tenía mucha habilidad Para hacerlos anteriormente Que demonios Si se nota en el número De suscriptores que tengo Pero bueno Hasta luego Hasta otra Madre mía Tengo la garganta ardiendo No he estado ni media hora hablando Adiós